Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, para saciarme locura Morena, rey a mi lado, y que en paz y que esperado Quiero perder cintura, para saciarme locura Morena, rey a mi lado, y que en paz y que esperado Oi, 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 oi É para quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja morena, rey a mi lado, rey a mi lado